Continúa la preparación del Atlético de Madrid en la ciudad deportiva de Majadahonda. La plantilla del Cholo Simeone se encuentra ya al completo tras la incorporación este lunes del delantero Antoine Griezmann. El francés ha vuelto a la disciplina colchonera después de la disputa de la Eurocopa de Francia. El Atlético de Madrid va a entrenar este martes en sesiones de mañana y tarde. Una jornada que va a ser especialmente particular para Lucas Hernández. El joven defensa rojiblanco de 20 años ha ampliado su contrato hasta el año 2020. Su ambición ahora es llegar a ser titular con el Atlético de Madrid a lo largo de esta próxima temporada. Soy muy ambicioso. Mi ambición es llegar a ser titular en este equipo, pero sé que está muy difícil. El defensa es una de las promesas de la cantera rojiblanca. Un jugador pretendido por el Manchester City, aunque él tenía muy claro que quería continuar en el Atlético de Madrid. Hay interés de varios equipos, pero bueno, yo en mi cabeza siempre estaba presente este club, siempre estaba presente el Atleti. Y bueno, la verdad que tomé la decisión de renovar porque pienso que es un club el cual me ha formado y en el cual pienso mejorar mucho más a nivel personal y a nivel futbolístico. El Atleti volverá a ejercitarse esta tarde en la ciudad deportiva de Majadahonda, una sesión a la que podría incorporarse el delantero Kevin Gameiro, que continúa recuperándose de una sobrecarga muscular.